Usted se ha preguntado cómo anda el asunto de la crisis económica, cómo la pandemia perjudica la capacidad que tiene el país de volver a una normalidad en cuanto a la economía se refiere. De todo ello vamos a hablar hoy acá en Hagamos Democracia con especialistas en el tema. Por un lado Alberto Bonadona, economista, especialista en el tema de pensiones, pero economista ante todo. Y también va a estar con nosotros Jaime Dunn, otro economista reconocido en nuestro país. Les doy la bienvenida tanto a Jaime como a Alberto acá a nuestro programa Hagamos Democracia. Comenzamos con Alberto Bonadona. Buenos días Alberto, un gusto poder conversar contigo. Hola José Luis, buenos días. También es un gusto estar con usted, compañero, con José Luis y con la audiencia. Y también un saludo a Jaime Dunn. Jaime, buenos días. Un gusto tenerlo acá otra vez en nuestro programa. José Luis, muchas gracias. Algo extensivo, un saludo también para mi querido amigo Alberto. Gusto de verte, Alberto. Bien, desde su punto de vista, y comienzo con Alberto, ¿cómo está evolucionando la crisis económica en nuestro país? ¿Hay solución? ¿Hay posibilidades? ¿O nos estamos yendo al abismo? ¿Cómo está ese tema, Alberto? Si uno se pone a pensar en que la economía anda muy mal y se le sigue buscando el pelo en la leche, vamos a encontrar que todo anda negativo si quieres. Pero creo que, a ver, empecemos a pensar en las situaciones que aparentemente nos están mostrando algunas situaciones que podría pensarse que están yendo en el buen camino. Un ejemplo es la forma en la cual ahora está logrando financiar ciertos gastos el gobierno. No a todo el mundo le gusta pagar impuestos. Sin embargo, es interesante ver cómo en los últimos meses los impuestos recaudados se han duplicado. Si bien uno podría pensar que en este momento hay que darle un gran impulso a la economía y este impulso a la economía supondría que... Pasó algo, ¿verdad? Ahí apareció alguien hablando de Twitter. Eso para aclarar a la audiencia, Alberto. Sí, bueno. Adelante. Saldría más bien algo para la economía que pueda impulsarla. Sería un aumento del gasto público, pero este aumento se esperaría que se dé por el lado de la inversión pública. Una inversión pública que se frenó abruptamente el año pasado y yo esperaría que este año efectivamente se retome ese gasto de la inversión pública. Pero aquí ya es un gasto de emergencia. O sea, tendría que impulsarse ese gasto y no esperar por lo general a lo que ocurre y es que se empieza a gastar el mes de noviembre. Cuando en realidad se tendría que impulsar este gasto en cuanto se refiere a la inversión pública. Entonces, si uno ve por esos dos lados, uno podría pensar, bueno, hay esperanza, parece que podría solucionarse algunos problemas. El otro aspecto es que las condiciones internacionales están mostrando cierta, digamos, cierta ola, unos vientos favorables en cuanto a los precios de las materias primas. Y esto favorece enormemente a la economía nacional porque nuestro principal ingreso es la venta de materias primas. Entonces, uno podría decir, bueno, esperemos más bien que toda la situación esta vaya frenándose en cuanto a la caída de las divisas. Se pueda impulsar la actividad, exportaciones. Y luego el otro aspecto que de alguna manera tiene su pro y su contra. Y es que ha habido un mayor movimiento del mercado interno porque la gente ha salido a la calle a vender. Con el riesgo del COVID o no, COVID, ha empezado a haber cierto movimiento. Y la contraparte, pues es precisamente ese, que ha aumentado el número de contagios. Y esto hay que tomarlo muy en serio porque el COVID, pues ahora parece que viene con mayor virulencia. Y esta situación habrá que sopesarla y ver si realmente este es un momento como para seguir dejando las cosas como han estado, abiertas, con cierta actividad económica, con cierto movimiento del mercado interno. O más bien, tal vez, frenar un poquito y pensar en esa situación. Esto es lo que habría que aquilatar y ver. Pero que ha habido un mayor movimiento del mercado interno, no me cabe la menor duda, pero hay el costo de la pandemia. Jaime, ¿tiene Bolivia un aparato productivo que se pueda reactivar, empresas que se vuelvan rentables? El gobierno señala que durante el anterior gobierno transitorio se intentaron destruir algunas empresas, como Boliviana de Aviación, que se paralizaron los trabajos de la planta de Amonaco y Uria, que la empresa Boliviana de Alimentos perdió dinero por mala administración. ¿Hay un aparato productivo como este que se pueda reactivar? A ver si tenemos el micrófono, Jaime. Perdón, perdón, tenía el micrófono apagado de este lado. Nos pasa siempre. Adelante. A ver, lo que tenemos hoy en día por parte del gobierno es un planteamiento, aunque muchos dicen no existe un plan económico, en realidad existe un plan económico, que es el que había siempre. Es más, es el plan económico que es basado en aprovechar los recursos naturales, ese es este plan económico, este modelo que se ha venido a llamar el modelo social comunitario productivo, que pone énfasis justamente en la apropiación de excedente de las empresas estratégicas y principalmente en las inversiones que se hacen en estas empresas estatales. Un tema importante, José Luis, es que estas empresas estatales, en su mayoría han sido deficitarias desde hace muchos años, y evidentemente en la transición durante el gobierno de Áñez no han sido, digamos, de alguna manera la prioridad del Estado, pues el gasto y la inversión se han tenido que destinar más, como ha sucedido en todas partes del mundo, al área de salud. Ahora, el componente, digamos, de todas estas erogaciones a estas empresas estatales es bastante grande, es bastante grande. O sea, si vemos el componente del déficit fiscal, un promedio del 8%, entre 5, 5 y medio por ciento del déficit, se da justamente por las erogaciones que se hacen a las empresas estatales. Paga la aclaración que YPFB y ENDES son las que absorben más de ese déficit fiscal. Pero justamente yo te diría que, desde mi punto de vista, la preocupación es que estamos con un plan económico antiguo que a mi parecer ya expiró en 2014, porque como se basa en los ingresos de los recursos naturales, desde el 2014 esos precios internacionales han estado bajando y ya no tenemos los recursos. Entonces, yo encuentro más bien tremendamente preocupante de que se trate de reactivar la economía en la continuación de este plan económico, social, comunitario, productivo, poniendo más recursos en empresas que hemos visto que no han dado resultados. Y lo interesante hubiera sido que más bien todos estos recursos vayan más bien a incentivar y crear fuentes de trabajo a través del sector privado. Porque otra de las cosas, de las preocupaciones que yo podría ver en cómo se está encarando la crisis es que ha decidido el Estado, por alguna extraña razón, ser la que va a encarar la crisis sola. No hay participación del sector privado, no hay convocatoria al sector privado. Y ha decidido enfrentar semejante crisis estando solo y llevando recursos al Estado cuando en realidad esta es una situación donde más bien de la crisis vamos a salir compartiendo los riesgos, compartiendo los recursos en la inversión con el sector privado, estimado José Luis. Bien, les voy a pedir a los dos un pequeño paréntesis y vamos a volver para seguir hablando sobre estos temas que interesan a los bolivianos. Seguimos en esta conversación sobre la economía del país con Jaime Dunn y Alberto Bonadona. Alberto, el tema de las empresas del Estado, el tema de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Hace un ratito decías que hay alguna esperanza de que ese mercado nos traiga buenas noticias respecto a los precios. Por ejemplo, me imagino del gas, del petróleo y todo eso. ¿Tú crees, Alberto, que estas empresas que Jaime dice son deficitarias puedan en algún momento revertir eso? Estaba leyendo que, por ejemplo, la planta de amoníaco y urea podría generar por exportación entre 120 y 140 millones de dólares y así otras empresas. ¿Tú crees que eso es posible en el futuro cercano, mediano? ¿Si eso es posible? Eso sería lo ideal, ¿no? Y si te pones a pensar, yo creo que hay un cierto potencial que sí podrían impulsar algún tipo de actividad. Por ejemplo, el caso que tú pones de urea, si se puede exportar, el asunto está en que la capacidad que tiene esta empresa es una capacidad muy grande y la capacidad grande que tiene la empresa pues hace que con un par de días puedas tú abastecer todo lo que te están demandando. Entonces, ¿hasta qué punto se va a poder llegar a un 70-80% de capacidad que justifique esa producción? Habrá que verlo. Si se logra, a mí me parecería un excelente aporte a la reactivación de la economía. Pero eso todavía no se dio. En algún momento había una producción que estaba almacenada, pero ya ver que se estaba acomodando de forma permanente y exportando pues no llegó a tener esa posibilidad la bulo-bulo, ¿no? Y más aún, el tren todavía que tiene que ser el principal medio para poder sacar esa producción continúa siendo un medio que no acaba de funcionar. Pero si yo veo que sí se podría hacer algunos impulsos adicionales, por ejemplo, si uno piensa en la exportación de energía eléctrica, que más de una vez se habló de esto y existe ese potencial. O sea, nosotros estamos produciendo más energía eléctrica que la que consumimos. O tenemos al menos la potencia para hacerlo. Entonces, si ese mercado se hace una realidad porque se habló mucho de exportar a la Argentina, tú tienes ahí algo para hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que dice Jaime, que hay un plan, pero es un plan que no se lo actualizó. Está bien, pero lo que necesitamos es precisamente la actualización de ese plan. Y en ese plan, yo concuerdo plenamente con lo que dice Jaime, se tiene que convocar a los sectores, particularmente el privado, para llegar a tener una visión de conjunto, una visión mucho más integral de lo que es la economía. Y en este momento, pues necesitamos el aporte de todos los sectores. Entonces, ¿qué más no se quiere que sea el sector privado que tiene además una capacidad de poder crear empleo? Cosa que no necesariamente, por ejemplo, hace la minería o el propio sector de hidrocarburos, digamos, en este caso, el gas. No son sectores de gran creación de empleos, pero sí el sector privado. Y uno de los problemas serios que estamos enfrentando es el empleo. Entonces, llegar a una forma más, digamos, acordada, mucho más pacífica, si se quiere, frente al sector privado, creo que sería muy importante, particularmente en este momento que parece ser definitivo para los próximos meses que tenemos delante en este año y en la economía. Jaime, esto del sector privado, ¿cómo tendría que participar? ¿El gobierno tendría que invertir, hacer inversiones en el sector privado, coparticipación en algunos proyectos? ¿Cómo tendría que participar el sector privado en esto de la creación de empleos y todo lo demás? Mira, José Luis, en realidad, en realidad no es que el gobierno tenga que erogar algunos recursos necesariamente en el sector privado. La mejor manera que un gobierno puede apoyarse en el sector privado es dejando que las iniciativas del sector privado empiecen a trabajar en la economía, desburocratizando y más bien facilitando la inversión en el país. Estamos escuchando por un lado al gobierno diciendo que la reactivación ya está en camino y simplemente tendríamos que esperar de alguna manera para ver los resultados, pero estamos viendo la anterior semana y en las últimas dos semanas que gremios desde Caínco, gremios del sector agrícola, pequeños empresarios, etcétera, pequeñas empresas, todos dicen que no están viendo el efecto todavía y que más bien ven dificultades en la reactivación. Entonces, cuando un sector privado exportador se encuentra con que se está prohibiendo las exportaciones donde el movimiento de divisas cada vez está siendo más complejo o se está siendo caro sacar dinero de divisas del país para poder importar bienes y materia prima o cuando tienes una situación por ejemplo que la deuda interna del país ha empezado a crecer tremendamente y ese financiamiento que usualmente se hacía solo con el banco central, el gobierno se financia nuestros fondos de pensiones reduciendo la cantidad de recursos que va al sector privado por ejemplo hace que las empresas tengan menos financiamiento es decir todas estas medidas lo que están haciendo es justamente presionar al sector privado a que no esté con toda su capacidad de generación de empleo como dice Alberto que es la clave yo estoy plenamente de acuerdo con Alberto que todo lo que hay que hacer tiene que estar dirigido estratégicamente a la generación de empleo porque el generar empleo justamente significa eso dar un apoyo muy grande y facilitar la implementación de negocios y de inversión al sector privado en otras palabras y para resumir José Luis mientras el Estado menos cosas haga con el sector privado y simplemente deje que la iniciativa privada empiece a tomar más fuerza es suficiente no escuchamos a los empresarios privados necesariamente diciendo denme millones de dólares a mí lo que está diciendo es déjenme trabajar revisemos el tema laboral en una en una recesión como esta lo más normal es que los impuestos por ejemplo se rebajen o se aplacen y nosotros lo que hemos estado haciendo es subir o tratar de implementar impuestos por ejemplo José Luis bueno ahora ya hay una cuestión en esto es el sector informal hace tiempo escuchaba que el sector informal era el 60% de la economía en nuestro país después subió al 70% ahora escucho que es el 80% cuán perjudicial o cuán beneficioso es ese sector informal para la economía Alberto y Jaime les pregunto a los dos porque siempre escuchamos que gracias al sector informal la gente puede comer gracias a que se puede sentar en una vereda y vender empanadas puede dar comida a una familia bueno ¿cómo es esto del sector informal y del sector formal que tendrían que ser los empresarios privados? Bueno a ver fíjate José Luis cuando hablamos nosotros del sector informal generalmente y hay muchos colegas incluso el propio sector privado que piensa que es cuestión de algo así como repartir needs y todo se va a volver formal y el asunto no es repartir needs lo que se necesita es impulsar la actividad productiva ¿por qué crece este sector? y este sector tiene la desventaja de perpetuar la pobreza o sea la gente que está en el sector informal puede trabajar muy duro puede levantarse muy temprano y acostarse muy tarde llevar tremendos bultos en la espalda y cada día tiene que armar su puestito y desarmarlo en la noche un trabajo increíble para ganar justo lo que necesita para el día siguiente y esa es una actividad que puede ser muy sacrificada pero como tú has dicho da el pan de cada día ahora esa misma situación es lo que permite al sector informal convertirse en algo así como un colchón social porque cuando la gente no tiene su trabajo formal no encuentra un empleo sino más bien tiene una ocupación de carácter informal va a tener para comer pero no es un trabajo que va a impulsar la economía porque está justo al margen de la economía comprando un poco más barato en un lado para venderlo más caro en el otro antes no había en esto en cada esquina ahora hay fruteras por ejemplo bueno eso es trabajo informal parecería ser que los mercados ahora de este tipo se han ampliado a las esquinas pero uno puede decir bueno pero está bien están trabajando sí claro y además así cuenta en las estadísticas del INE la persona que esté haciendo la actividad que sea durante la semana es empleada bueno esa es la estadística así la cuentan pero cuán productiva es y ahí viene el gran problema de ese sector y para pensar seriamente en bajar las cifras del sector informal lo que hay que pensar es cómo vamos a impulsar la actividad productiva efectivamente y en ese sentido de nuevo volvemos al sector privado porque en general las actividades que está realizando el sector público no son actividades generadoras de empleo en cambio en el sector privado incluyendo el sector informal si se genera una gran cantidad de empleo voy a ponerte un ejemplo además que puede ser muy útil si piensa el gobierno en este sector el sector turismo genera empleo genera una gran cantidad de actividades secundarias a partir que sea de un hotel de la gente que puede venir ahora claro en esta época es un poco complicado decir que vengan por el COVID o sea hay un problema pero ¿qué va a ocurrir en el momento que volvamos a cierta nueva normalidad ya con las posibilidades de que la gente viaje? pues este es el momento de hacer el reforzamiento de esa infraestructura para cuando se dé la situación entonces hay cosas por hacer sí que puede hacerlas el Estado pues sí claro hay lugares donde se pueden ir a visitar pero no en este momento pero sí en el futuro que ahora parece ser bueno pasar la tercera ola con las vacunas puede darse mejores condiciones para esto y esto supone una combinación de algo que haga el sector público pero que va a tener el impulso para el sector privado y de esta manera sí el sector informal tendría a volverse formal pero es un gran colchón socioeconómico político el sector informal porque si no la gente estaría en las calles no vendiendo sino haciendo un gran desparajos Jaime en este mismo tema el sector informal está conformado por vendedores que están en las calles venden pan venden frutas venden no sé hebillas para el cabello venden lo que sea pero este sector informal no paga impuestos pero tampoco tiene la posibilidad de un futuro de juntar plata para tener una jubilación a futuro es decir no beneficia a nadie más que a una familia que come con lo que vende la familia en las calles ese es un problema social muy grave muy serio cómo se podría formalizar todo este sector informal bueno mira José Luis la informalidad tiene obviamente causas existe por alguna razón Bolivia es el campeón de la informalidad a nivel mundial eso lo dicen los organismos internacionales en Latinoamérica la informalidad se ha calculado que está alrededor del 55 o 60% y Bolivia está en realidad cerca del 80% entonces las causas de la informalidad es lo primero que debemos empezar a analizar y ver qué solución le damos cuando tú tienes por ejemplo un país donde hay varios factores como la ley laboral por ejemplo la ley general del trabajo de Bolivia curiosamente lo que hace es no promover la generación de fuentes de empleo es todo lo contrario es una maquinaria legal que destruye la generación de empleo castiga al empleador al empleador lo hace ver como que es el demonio de la economía y los empleadores tratan de evitar obviamente la rigidez que hay en esa en esa en esa ley y en esa normativa confusa de varias décadas que necesita ser modernizada eso ha llevado a que en el tema laboral no solo se tenga una carga muy grande para los empresarios lo que mucha gente no sabe es que por cada boliviano que se paga en salario dependiendo de la antigüedad de los empleados y otros factores la empresa entre 40 centavos y 50 centavos adicionales debe de pagar por todos los costos que implica el tener un empleado de manera formal entonces resulta que tenemos un sistema laboral donde la formalidad se castiga no se la prende lo mismo sucede con el sistema tributario un sistema tributario que a pesar que tiene una cantidad de impuestos digamos relativamente menor al resto de los países en el mundo pero su forma de pagarlos de gestionarlos de controlarlos es 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 tremendamente grande el banco mundial ha calculado que en bolivia tardamos 1080 horas al año pagando impuestos los que somos formales las empresas que son formales o sea estamos hablando de más de 40 y algo procedimientos que calculaba el banco mundial y donde las empresas prácticamente se pasan pues de esas 1080 horas que podrían ir digamos a estar produciendo entonces temas tributarios temas de legislación laboral han hecho que la informalidad se vuelva la regla en el país no es la excepción es la regla tenemos por ejemplo uno de los salarios uno de los salarios básicos mínimo nacional perdón el salario mínimo nacional de bolivia es uno de los más altos de latinoamérica uno por un lado dice que bien eso ayuda a los empleados definitivamente pero hace que las empresas tengan un costo muy elevado para la contratación de personal el salario mínimo en bolivia José Luis que más moderno es de 307 308 bolivianos en el Brasil es 190 perdón dólares en el Brasil son 197 dólares en la Argentina 230 en México son 180 en Perú Panamá con economías que son mucho más grandes y digamos con una actividad productiva más interesante no pasan de los 250 dólares entonces toda esta estructura tributaria legal laboral ha hecho que la informalidad sea la manera de seguir adelante ¿por qué? porque en Bolivia lamentablemente al que cumple al que sigue las reglas al que paga los impuestos más bien se lo castiga no estamos viendo más bien que con las políticas de estado ahora justamente estamos yendo por aquellos que son formales para seguir exprimiéndolos seguir pidiéndole que pague impuestos yo decía en algún momento en Bolivia una multa es una penalidad por hacer las cosas mal y un impuesto es una multa por hacer las cosas bien bueno realmente es un problema y da vueltas por mi cabeza a veces viendo en todo el país Cochabamba Santa Cruz en Sucre en todo el país vemos esa informalidad en las calles muy grande y pensamos no se podrá hacer algo así como se hace en los mercados cobrar un sentaje de estar sentados ahí en la esquina de la calle para recuperar algo de esa informalidad es una pregunta que me da vueltas en la cabeza no sé si se podrá hacer eso pero lo vamos a ir conversando al volver de esta pausa que tenemos ahora en este momento seguimos acá en Hagamos Democracia en conversación con economistas Alberto Bonadona Jaime Dung hablando de lo que le interesa al país y nos llega un mensaje que nos envía desde la ciudad del Alto Lorgio Campos dice buen día Radio Herbol pregunto a los economistas en octubre del 2019 el PIB el Producto Interno Bruto era de 4.4 después del golpe utiliza esa palabra el oyente este Producto Interno Bruto bajó a 2.2% a diciembre del 2019 ¿cuál es la razón? podemos responderle Alberto Jaime o los dos Alberto bueno a ver lo que nosotros hemos visto el 19 y el 20 son situaciones pues muy muy particulares ¿no? no únicas en Bolivia respecto a la situación política y lo político en Bolivia siempre ha afectado lo económico o sea que esta situación que se presentó a fines del año 19 donde hubo paros bloqueos una caída de la actividad democrática de la actividad económica inevitable iba a tener una repercusión en la en el aumento de la producción entonces no aumentó como se esperaba por esa razón entonces el pensar que estamos en una situación como para decir bueno ahí simplemente cayó por causa de no sé pues de lo que llama el oyente dice por el golpe yo creo que es ver solamente una fracción de lo que pudo haber ocurrido cuando en el conjunto de la situación económica estaba ya convulsionada habían muchas condiciones que no permitían ese crecimiento entonces sufrimos esas consecuencias ahora si tú vas ya al año 20 el año 20 la caída y no solo en Bolivia esta fue una situación mundial cae en todas partes la producción por causa de la epidemia y ahí no hay más vueltas que darle al asunto la epidemia tiene y está continuando el efecto en la economía y lo que te decía ahora la gente ha salido y hay un movimiento interno un poquitito más elevado pero nada sería raro que se pueda otra vez llegar a una recaída digamos en el aumento de esta actividad o sea va a decrecer por nuevamente una causa que viene del campo de la salud yo no veo otra situación aparte de lo que ya veníamos arrastrando que era el fin del auge de las materias Jaime sí complementando lo que dice dice Alberto a ver tengamos una visión creo más 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 extensa del crecimiento del país y la verdad José Luis es que el crecimiento del país ha empezado a desacelerar desde el año 2014 2015 o sea el pensar que la desaceleración económica la reducción del crecimiento del producto interno bruto ha sido causante por uno o dos factores en los últimos meses evidentemente hemos tenido una situación política y una convulsión social a finales de 2019 que obviamente paralizó la economía como dice Alberto y obviamente la pandemia ha tenido un impacto más grande pero la verdad es que ya desde el 2014 2015 veníamos con una desaceleración económica el 2019 por ejemplo perdón de finales de 2018 comienzos del 2019 la economía estaba creciendo cerca del 4% ya en los últimos trimestres del gobierno del señor Evo Morales la economía se empezó a desacelerar por ejemplo hay un índice que se llama el índice general de la actividad económica y ya 6-7 meses antes ya empezó a tener un crecimiento muy cercano a cero entonces capaz una de las lástimas más grandes de nuestro país es que ya veníamos con una situación compleja de un crecimiento bajo encima con una convulsión social e inestabilidad política y encima nos cayó la pandemia o sea la situación no pudo haber estado no pudo haber estado peor pero la clave de entender en nuestra situación es que ya veníamos con una desaceleración de hace muchos muchos años atrás bien quiero volver al tema de las iniciativas que se deben tomar hoy con nuevas autoridades en las gobernaciones en las alcaldías hay algunas posibilidades como esa de yo decía antes de ir a la pausa que porque las alcaldías no cobran el sentaje en las calles a los vendedores es decir cinco pesos por cinco pesos tres pesos no sé por este momento que estás vendiendo en la calle me pagas recaudo son iniciativas estaba leyendo que en el departamento de Chukisaca el gobernador el nuevo gobernador de Chukisaca para reactivar la economía del departamento hizo un anuncio según el cual habrá una inversión de 50 millones de bolivianos para crear 10.000 empleos en el transcurso de los dos próximos años pero este anuncio tiene una característica es una alianza con instituciones de Chukisaca entre los cuales están los empresarios privados para lograr la generación de estos 10.000 empleos no será posible que este tipo de iniciativas se transmita o se vaya como iniciativa a otras gobernaciones a las alcaldías ¿no será posible actuar de esa manera Alberto Jaime? Mira cuando tú planteas esto que deberíamos cobrar a todas las personas que están sentadas vendiendo en algún lugar lo que sea que estén vendiendo y cobrarles aunque sea un peso es precisamente la idea de que aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos y yo la verdad digo hay gente que justo si tú dices vamos a subirle o cobrarle un peso estás quitándole posiblemente la tercera parte de lo que necesita para volver a su casa en la noche entonces estamos hablando de situaciones no hay que olvidarse que somos el país más pobre de Sudamérica no somos un país rico y no somos un país rico en el sentido de que la población es pobre y la población en general tiene ingresos muy muy bajos cuando Jaime dice bueno son un poco más de 300 dólares el ingreso básico yo lo que haría es a las empresas privadas decirles miren vamos a hacer un esquema de incentivo a la mejora del ingreso y aquel que mejore sus niveles de ingreso pues vamos a reducirle todas esas cargas burocráticas que tiene o incluso algunas multas que son a veces hasta ridículas porque se equivocaron en centavos viene la multa de 500 dólares 700 dólares el equivalente ¿no? es algo increíble o sea que hace que el que está empezando por ejemplo su actividad formal diga no no preferiría yo nomás la comodidad del sector informal y vuelve al sector informal y estoy hablando de ciertas empresas que están en ese proceso de reconversión a la formalidad y lo otro el pensar que todo el mundo tiene que pagar es precisamente lo que decía habría que repartir un mito a todo el mundo y con eso ya hemos logrado la formalidad no 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 es así y yo pienso que tiene que ir por el lado productivo y por el lado productivo además con una visión de mejorar las condiciones de trabajo en Bolivia se puede pensar si el sector privado tiene muchas cargas bueno ¿cómo le aliviamos? bueno a ver pensemos realmente ¿qué es lo que ocurre en Bolivia respecto a la diferencia entre el que más gana en una empresa privada y el que menos gana y estoy seguro que estamos en situaciones abismales de diferencia o sea no hay escalas salariales al interior de las empresas que se pueda decir bueno mira este es una conforme vaya mejorando el trabajo de este individuo va a ganar un poco más y además sabe cuál es ese horizonte no no hay tal cosa y más bien lo que se busca es pagar lo menos y eso ocurre en toda América Latina y si uno piensa en situaciones peores que la boliviana nosotros ahora estamos hablando de que pueden mejorar los precios de exportación de las materias primas y ojalá ocurra el Salvador lo que piensa no es en aumentar su producción para exportar lo que piensa es cómo hacemos que las personas lleguen más rápido a Estados Unidos porque su gran fuente de divisas es la gente que migra del Salvador a Estados Unidos y son las remesas lo que le da el mayor ingreso al Salvador y ahí tú vamos a hablar bueno no pero les cobraremos un impuesto con toda certeza que las remesas pagan a la empresa que lleva la plata de un lado al otro paga impuestos y con eso el Salvador ya está va a crecer no se tiene que pensar en la actividad productiva que permita y ahí yo iría a algo que tú has tocado José Luis son los municipios la actividad productiva radica en los municipios pero nosotros lo que siempre pensamos es que el municipio no es muy importante para la producción pensamos que el municipio es importante para ponerle una plaza ponerle una posta sanitaria estamos hablando de cemento pero no pensamos por ejemplo en que se tiene que mejorar las condiciones de salud y además eso supondría destinar un médico que esté en ese centro de salud pero tampoco se piensa en cómo podemos favorecer aquello que produce el municipio y a partir de ahí empezar a hacer una planificación más bien de abajo hacia arriba tomando en cuenta qué es lo que hacen los municipios hay municipios muy muy pobres que posiblemente no tengan grandes ventajas pero hay otros que sí tienen algunas ventajas y que se podría más bien impulsar estas ventajas y te estoy hablando por ejemplo de productores en general agrícolas que producen algunos productos que pueden ser muy importantes para el desarrollo y te puedo mencionar que si los productos como el copo azul la propia almendra que no recibe mayor transformación en Bolivia y sí podría y otros productos que hay en el altiplano digamos el targui o la cañagua igual pero esto planificándolo desde el municipio dando un impulso a la producción y ahí un poco olvidándonos de que si lo primero que vamos a cobrar es el impuesto darles un hit a esa gente cuando lo que menos necesitan es pagar impuestos a un comienzo sino más bien un impulso para que produzcan más y mejor bueno hay que aclarar las cosas cuando yo hablo de cobrarle impuestos por el centaje no me estoy refiriendo a la gente que tiene un puestito ahí en cualquier vereda en nuestro país donde tiene cuatro montoncitos de dulces sino me estoy refiriendo a esos otros que tienen por ejemplo en este momento en la plaza Roma de la ciudad de La Paz en la plaza que se conoce como la plaza de La Loba ahí en la esquinita muy cerquita de la subalcaldía hay un camión con fruta que está ocupando una esquina entera parece un puesto gigantesco que no va a recibir un centavito un pesito no 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 va a recibir muchísima más plata y no sé si va a pagar impuestos el camión está estacionado en la esquina no quiero que en este momento vayan agentes de la municipalidad pero esa es la realidad hay esas disparidades pienso por ejemplo en quienes venden productos en la cancha en Cochabamba aquí en la ciudad de La Paz en la Uyustus pienso en todo eso esa gente no paga impuestos no hay como sacarles impuestos y no ganan 10 pesos 100 pesos 1000 pesos no ganan miles y miles de dólares estoy hablando de los comerciantes en la Uyustus en la cancha en todo ese sector que nunca te dan una factura por la venta de un televisor por ejemplo pero bueno vayamos al tema con el que comenzaba esta parte Jaime las iniciativas de la economía regional esa que cité de Chuquisaca de juntarse con instituciones la gobernación con empresa privada para generar empleo no se podrían generalizar a todo el país no podría ser una iniciativa que vean las otras gobernaciones y digan ah por ahí podemos ir por supuesto que sí José Luis toda actividad generadora de empleo bienvenida y es verdad lo que lo que estamos diciendo y lo que dice Alberto los municipios son idealmente los gobiernos regionales más interesantes para generar empleo justamente en sus regiones y el poder colaborar a estos municipios incluyendo las gobernaciones en la generación de empleo en un plan digamos local y nacional de generación de empleo es muy importante el problema es donde están los recursos sin embargo porque aún para hacer eso que estamos diciendo se necesitan recursos si vemos por ejemplo la cantidad de recursos que se van a los gobiernos regionales desde por el hecho de la caída de los precios de los commodities en los mercados internacionales han caído entre 40 y 50% a lo que eran hace 5 perdón hace 7 8 años atrás entonces el tema es la falta de recursos que hay tenemos todavía un gobierno que centraliza todos los recursos cuando vemos el presupuesto general de la nación o sea las empresas estatales valga la creación de José Luis de las expresas empresas estatales tienen un presupuesto que es 4 o 5 veces más alto de los municipios de todos los municipios de Bolivia imagínate entonces eso hace que evidentemente no haya una asignación correcta de los recursos porque porque no hay un plan de reactivación económica como hemos dicho al comienzo sino lo que tenemos es un plan de continuación de un plan económico que viene de hace muchos años y permíteme José Luis tocar un poquito el tema de impuestos porque creo que los comentarios que tú has hecho son bien importantes pero también debemos conocer en detalle algunos números que son alarmantes de lo que representa un sistema tributario ya caduco y que necesita cambiar en el país que es gran parte del problema como decíamos de la informalidad ayer antes de ayer se aprobó una ley que es para dar un perdonazo a los que estaban ya en un perdonazo o sea hemos llegado a ese extremo de perdonazo sobre perdonazo ahora ¿por qué tenemos ese tipo de situación? porque resulta que el sistema tributario ya no funciona en Bolivia no es eficiente el 2019 por ejemplo hemos recaudado 30 mil millones de bolivianos más o menos en impuestos y la mora es de 41 mil millones de bolivianos cada año la mora es más grande que lo que se está recaudando entonces esto está siendo y tiene la relación con lo que estamos hablando que si la generación de impuestos no es eficiente la asignación y la reasignación de estos recursos que se han recaudado a nivel nacional a los municipios a las gobernaciones tampoco es eficiente será el momento José Luis de empezar a descentralizar todo eso a hablar de un gran pacto fiscal donde los municipios las gobernaciones puedan también generar sus propios ingresos a través de políticas también tributarias propias eso es muy importante para poder generar empleo de manera sostenible hacia adelante porque estos programas como de Chuquisaca que son muy bien bienvenidos no van a resultar resolviendo el problema de empleo a largo plazo en el país son momentáneamente buenas políticas para salir de la crisis coyunturalmente pero lo que debemos hacer es crear empleos de manera sostenible en el tiempo para muchos años en adelante perfecto bueno tengo que ir a otra pausa la última de nuestro programa y vamos a seguir volviendo o hablando perdón sobre esto de impuestos la necesidad de un pacto fiscal y ahí aparece otra vez la voz del twitter vamos a esta pausa hagamos democracia se difunde a través de todas las emisoras el vol en bolivia en tivo ampliamos la cobertura de nuestra red internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular no importa si es para trabajar estudiar mandar una selfie o ver un video estamos contigo donde más lo necesitas estamos contigo construyendo autopistas digitales para más información de nuestros servicios de internet ingresa tipo seguimos acá en hagamos democracia conversando sobre economía sobre lo que llega a nuestros bolsillos de plata sobre lo que tenemos que pagar en impuestos el sector formal sobre lo que no se paga en el sector informal Alberto al principio del de esta mesa decías que algo se había avanzado en impuestos que estaba mejor la recaudación pero ahora ahí me dice que eso de hacer un perdonazo sobre el perdonazo no beneficia a la recaudación de impuestos ni es a largo plazo ¿qué pasa con ese tema? ¿cómo tenemos que entender los bolivianos de a pie que cuando compramos algo tenemos que pedir la factura porque eso va a beneficiar al estado boliviano porque el que nos vende está pagando el IVA por ejemplo ¿cómo tenemos que entender eso de la recaudación de impuestos que tanto problema trajo por ejemplo a Colombia porque el presidente duque de Colombia dijo bueno aquí más impuestos reforma los impuestos es un tema muy complejo ¿no es cierto? ¿o me equivoco? no, no, no tienes toda la razón el tema sin duda es muy complejo y por eso es que causa tantos problemas ahora los perdonazos en general los perdonazos se hacen cuando en realidad se está buscando la manera de que en la nueva situación se pague impuestos ¿no? o sea es un perdonazo porque no vas a estar tú tratando de conseguir algo que no te van a pagar y los puedes hundir más entonces viene el perdonazo y mucha gente en realidad parece ser que ya espera porque sabe que va a venir el perdonazo ¿no? y en el fondo es una mala estructura seguida de una mala costumbre que tenemos respecto al pago de impuestos ahora yo decía en el sentido de que se ha doblado la cantidad de impuestos que se recolectaba en un periodo equivalente al año pasado pero el asunto está en que esto permite solucionar un problema que el gobierno lo muestra como prioritario y es el déficit fiscal se supondría que al haber logrado mayores impuestos va a poder responder mejor a los gastos que tiene sin aumentar el déficit fiscal en cuanto que son los gastos propios del gobierno son gastos corrientes son recurrentes cada año se van repitiendo yo creo que en ese sentido pues está bien que exista ese financiamiento que puede causarles muchos problemas a los que les cobran no me cabe la menor duda pero que el asunto está en cómo podemos lograr que efectivamente se reactive la economía y yo creo que Jaime ha dado el clavo lo que se necesita no es una repetición de decirnos aquí está el plan siempre funcionó nuestro gran plan de antes sino en esta coyuntura se requiere un plan de reactivación de la economía y este plan de reactivación de la economía debería empezar a darse ya las formas que lleguen a dar paso a una gran reforma tributaria yo considero que es esencial así como hablamos de una gran reforma en la justicia que todo el mundo dice bueno ya no puede ser peor la justicia en Bolivia lo mismo en el campo tributario y luego que esto ocurra es también necesario ver cómo vas a engranar la economía tanto la parte privada que es muy importante en Bolivia como la parte ya de incorporar a los municipios en un acuerdo que se lo va reclamando desde hace muchos años pero ahora se podría aprovechar ¿por qué? porque están digamos escobitas nuevas en los municipios bueno algunos más nuevas que otras pero eso podría permitir darle un giro muy importante a la manera en la cual se tiene que administrar mejorar la actividad productiva de los municipios hacer que miren no tanto a ver cuánto de plata recibo de el estado central sino más bien qué es lo que yo puedo hacer como municipio y en función de los proyectos que podrían llegar a elaborar y desarrollar empezar a dar esas ideas al gobierno central o sea volcar un poco la figura que hasta ahora se ha dado porque todas las empresas que se han creado han venido del gobierno central y bueno lo que llegue abajo llega ya sea por efecto goteo o llega ¿por qué? porque les han dado plata para mejorar la plaza central siempre que hablan y hablamos de reforma de impuestos pienso en los líos que ha traído en los problemas que ha traído eso y pienso por ejemplo en el año 2003 cuando se quiso hacer una reforma del impuesto y terminamos con ejército y policía baleándose y con muertos en las calles de la ciudad de La Paz y otras del país pero bueno esto tendría que realizarse en algún momento de alguna manera yo pienso siempre lo ideal sería rebajar impuestos ¿no? a los ciudadanos comunes y corrientes que nos digan bueno a partir de este año vamos a rebajar impuestos sería lo ideal pero no sé si eso es posible Jaime si quieres opinión sobre ese tema también pero en esto el déficit fiscal es un problema pero el pacto fiscal es una esperanza el déficit fiscal definitivamente en estos momentos de pandemia José Luis es algo que hay que monitorear y seguir con cuidado pero sería también un error el tratar de eliminarlo todo en un solo año o un par de años porque sabemos que estamos todavía en un periodo de emergencia sanitaria y los gastos del gobierno van a tener que todavía continuar es decir el déficit fiscal va a tener que lamentablemente permanecer con nosotros unos años más lo importante es que el déficit fiscal sea un déficit fiscal inteligente un déficit fiscal productivo un déficit fiscal cuyos recursos que que causan el déficit fiscal se asignen de una manera importante de impacto especialmente en el tema de salud no quiero dejar de pasar la oportunidad de comentar un poquito sobre el tema de impuestos José Luis adelante porque mira una reforma tributaria de ninguna manera implica necesariamente que se suban los impuestos una reforma tributaria inteligente puede significar que se bajen los impuestos pero lo que va a hacer es incorporar a más agentes económicos a participar en el pago de los impuestos es decir lo que deberíamos hacer una reforma para nosotros sería de una manera simplista por supuesto sería tan simple como ampliar el universo de contribuyentes el que tú decías es el 60 y algo 80% de informales que contribuyan algo que contribuyan algo pero a cambio de algo también porque al final de cuentas los impuestos es una especie de incentivos que se generan también por el cual uno también paga los impuestos o deja de pagar ciertos impuestos y me explico por ejemplo en el gobierno de transición se generó una situación por el cual los emprendedores con un pequeño capital no recuerdo si era 10.000 bolivianos o algo así máximo podían empezar una empresa pagando un solo impuesto o sea ahí estamos haciendo que muchos informales justamente se formalicen con un sistema tributario más simple lamentablemente eso ha sido suspendido y no dejaba de ser una idea muy interesante por ejemplo hoy en día tenemos el reintegro del IVA que se da a las personas bajo que ganan hasta cierto nivel que tú te inscribes en impuestos y te devuelven el IVA si presentas facturas entonces ahí has creado has creado como gobierno un incentivo para que seamos los privados los que vayamos a exigir facturas porque a cambio de eso podemos tener un beneficio fiscal que es la devolución en efectivo del pago de un impuesto y fíjate todas estas medidas que son inteligentes por supuesto y son muy innovadoras no te están incrementando los impuestos pero si están haciendo que la mayoría de los negocios ya empiecen a a a dar factura por ejemplo si yo sé que voy a voy a tener un reconocimiento por el parte del estado por cada vez que pido factura pues lo voy a pedir factura a todo el que pueda no es cierto entonces eso es lo que se necesita hacer cuando hablamos de una reforma tributaria no necesariamente incrementar impuestos Bolivia por ejemplo está tan distorsionado repito el tema impositivo que una cosa una estadística que sí llama la atención es que el 1.8% de los que pagan impuestos en Bolivia generan el 55% de la recaudación de impuestos de este país o sea algo está mal José Luis y cuando vemos los impuestos del país que te decía son de 30 mil millones al año la recaudación no cambia desde el 2016 17 ese monto o sea está estancado la economía crece pero la recaudación de impuestos está estancado y lo único que se está incrementando es la mora y repito reforma tributaria no necesariamente significa más impuestos que deba pagar una persona perfecto bien estamos en la parte final y yo quiero agradecerles pero tengo una curiosidad que me ha llamado mucho la atención en un país como el nuestro en una situación como la que vivimos de crisis económica aparece una inversión inmobiliaria de 4 mil 500 millones de dólares que es muchísima plata en la ciudad de Santa Cruz cómo es posible que exista esa posibilidad no sé ustedes que son economistas no sé si me pueden despejar esta curiosidad que tengo cómo es posible que haya una empresa un banco en este caso que esté invirtiendo 4 mil 500 millones de dólares que es muchísima plata un poquito menos de las reservas internacionales que tiene nuestro país en un tema inmobiliario Alberto y Jaime la pregunta final bueno la verdad que yo no voy a poder despejar tu duda pero lo que te puedo decir es de que si estamos hablando de una inversión de ese nivel bueno las autoridades que investiguen el origen a mí me parece muy bien ahora el origen si es un poco turbio bueno entonces habrá que sancionarlos y se acaba la inversión pero si el origen es de alguna forma ya sea por gente que está queriendo invertir porque tenía su plata afuera que sea un paraíso fiscal o sea donde sea y que ve que todavía hay posibilidades de impulsar el sector inmobiliario aleluya eso es lo que te diría querido José Luis en esa línea primero creo que el anunciar una inversión de esa magnitud es interesante y es importante de que haya que hay todavía empresarios que quieren hacer inversiones de magnitudes tan grandes como esa estamos hablando de una magnitud que es más o menos el 10% del producto interno bruto espero que esos recursos vengan de afuera Alberto creo sería lo mejor para economía que venga de afuera porque necesitamos tener recursos de afuera adentro el mismo boliviano que está dando vueltas me refiero a la moneda o el mismo dólar que da vueltas ya no es suficiente valga la aclaración que la inversión pública que hablábamos al comienzo tan importante para el gobierno que es de 4 mil millones de dólares es menos todavía de lo que están pensando invertir para poder tener esos 4 mil millones se ha pensado hacer una emisión de bonos en el mercado internacional de 3 mil millones de dólares el cual todavía no se ha hecho entonces por la iniciativa felicidades a los empresarios y ojalá se pueda hacer siempre vamos a apoyar todo lo que sea como dice Alberto positivo bueno transparente pero ojalá los recursos vengan de afuera te diría perfecto muy bien ahora sí les agradezco mucho por estos minutos con el bol por hablar de un tema creo que hemos hablado desde el punto de vista del ciudadano de un tema que es tan complejo como la economía que tiene tantas vueltas tantas esquinas y por hablar para que la ciudadanía entienda que es lo que está pasando con la economía en nuestro país gracias Alberto por estos minutos con el bol a ti José Luis y de nuevo un gran saludo a Jaime a quien le digo que tengo que comunicarme con él en estos días bueno muy bien gracias gracias Jaime por estar otra vez acá en la red Airball José Luis muchas gracias por la invitación como siempre Alberto muchas gracias y espero tu llamada entonces bueno así son los medios de comunicación la conexión de ciudadanos entre ciudadanos y a ustedes amigos amigas en el país y más allá de nuestras fronteras también les queremos agradecer por la sintonía por haber seguido el programa de este domingo hagamos democracia vuelve en siete días un abrazo para todos a las emisoras que bajan la señal de la red Airball también el agradecimiento correspondiente un abrazo para todos y que tengan un lindo resto del domingo hagamos democracia hagamos democracia